Música Waxi A ver En teoría debería funcionar correcto En teoría debería funcionar correcto Correcto Bueno, está Y a ver qué pasa Vamos a continuar que ya va quedando poquito, quizá dos o tres capítulos, quizá sí, quizá no, no lo sé, pero vamos a ver. Y dentro de poquito tendremos, bueno, creo yo que dentro de poquito tendremos un nuevo juego en el canal y tendremos una colaboración. Y a ver si me responde Pérez, seguimos con el It Takes Two y seguimos en otra ocasión también modelando, hay muchas cosas por hacer. Entonces un poquito de eso. Oye Chato. ¿Necesitas algo? Pues sí, pero primero una bebida que te lo ha ganado, venga, que aproveche. Os he traído saqué, muchas gracias. Que aproveche. ¿No es de vuestro agrado? Al contrario, es bueno. Pues mira que no apetece beber ahora calientes, cosas calientes. Ya, pero reabre, viejas heridas. ¿Vuestro brazo? Sí, y este saque era el favorito del hombre que me lo cortó. ¿Quién fue? Lord Isshin. ¿Y Isshin? ¿Por qué? Lo hizo por mi bien. ¿Para que no se te sangra... para que no se te gangrenara el brazo o qué? Estaba a punto de verme consumido. ¿Consumido por qué? Shura. Bueno, es asunto tuyo si decides creerme o no. Te creo, te creo. Pero harías bien en cuidarte de... La sombra de los Shura. Ah, sí. Sí, si te creo. Si no me hubiera pasado el juego... Pues no te digo yo que a lo mejor no te creo, pero... Es lo que hay. Tengo todas las herramientas equipadas. Vale. Realmente, de momento, no corre prisa ninguna de estas, pero hay una que necesitaremos tarde o temprano. Ya hablaremos, pues. Te daré cobijo cuando lo necesites. Thank you. Y en el... Bueno, en el pasado episodio vimos el pueblo de los malditos, el pueblo fantasma... Y nos enfrentamos con la monja, todos los zumbados que estaban ahí en el pueblo y demás... Y libramos a este buen hombre de su sufrimiento... Que había aquí, por cierto. Golpe, muestra el antiaéreo... Ah, de momento da igual. Además, por ese precio... Que el dinero no crece en los árboles. Y no podíamos hablar con... El señor Kuro, el pequeñajo, porque parece que lo han vuelto a secuestrar, digo yo. Y estaba bloqueado todo camino. A ver qué conseguimos hacer hoy. Vale. Voy a ir seteando sitios de teletransporte. Y demás. ¡Hola! Ni siquiera te había visto, fíjate lo que te digo. ¡Cálmate! Es verdad, como os había dicho, habíamos acabado con una monja fantasma. Bueno, con dos fantasmas más. De hecho. Un momento. Enseguida estoy contigo. ¡Chucho! ¡Chucho! ¡Chucho malo! ¡Hala! Y a ver si me compro un mando que me gustaría. ¡Chucho! 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 Ya que estamos, estamos haciendo un poquito el camino al castillo. porque no sé qué teletransportes están abiertos y cuáles no entonces ante la duda hacemos todo y así vemos si nos hemos dejado algo por el camino nos hacemos la ronda por aquí aunque ya no hay necesidad de ir en sigilo pero oye a ver cómo es el Elden Ring vale nota mental bueno nota mental no hay que desactivar esto a la sombra de los pinos está el gordito además que lo he oído agarramos a las sombras de los pinos donde está ah mira está por ahí el cabroncete míralo hola ah mira espérate espérate donde estás justo a ti te estaba buscando ya está ya está te quiero relajar colega ya está ya está ya está apañado vale vale venga hola hola de sobra vamos y seguramente cuando acabemos con este juego le hagamos un análisis en condiciones no un análisis de criticar lo bueno y lo malo sino me gustaría hacer como una especie de no sé decir un poco mi experiencia con el juego y ya está y aviso de que mi opinión puede ser un poco controvertida no en el mal sentido pero digamos que no creo que mucha gente esté de acuerdo conmigo otros quizás sí y eso que yo yo no soy un gran gamer ni nada por el estilo además no me gusta esa palabra pero simplemente soy una persona a la que le gusta jugar o sea oye por donde estaba ah vale ya ah 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 también me gustaría hacer vídeos en plan chatín para yo que sé para cuando haya más gente por aquí y demás y alguien está montando barullo espérate tú voy para allá que no me dejas hablar pues eso me gustaría hacer vídeos en plan de chatín cuando haya gente y tal por ejemplo ahora mismo somos bueno sois dos personas las que me estáis viendo podéis podéis hablar que yo no me como nadie que yo sepa vamos claro ah vale pues puedo ir de manera de complicarse la vida puedo ir directamente desde aquí esta ya en la segunda vez que vamos al castillo creo que es creo que sí bueno dos personas se acaba de ir una parece que siempre cuando digo que hay dos personas siempre se va a no sé balazos yo no sé y tú cuando es el cambio de guardia mi turno se tendría que haber terminado hace una eternidad pero no ha venido nadie a relevarme no te preocupes yo te relevo por vago coño al 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 se acabó la tontería no pero en serio o sea y lo mismo pasa bueno tranquilo y tú tú eres nuevo ¿verdad? mira este flipado como decía que lo mismo para el canal secundario o sea bueno espérate ¿qué te pasa a ti? tonto los sinobis están en el foso ah es verdad que ahora también podemos bucear pues eso que tengo un canal secundario que es donde voy resubiendo los vídeos del Sekiro y del It Takes Two aunque los vídeos de los vídeos en general se quedan aquí en Twitch pero oye que sepáis que también los tenéis por YouTube opa es verdad es verdad vamos a bucear en breve primero voy a ver qué cositas hay por aquí y esta parte porque brilla porque si pues vale el mundo submarino bajo el mar bajo el mar ahí va la lenzón los delfines bajo el mar anda una carpa en aquí bonita anda justo lo que necesitaba también el ah no 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 es lo que necesitaba el otro pero vale de hecho ya sé dónde dónde vamos a ir después a ver estamos tontos o qué pasa aquí colecua y esto de que ha servido vale de que ahora podemos ir por aquí me parece bien madre mía qué tensión ande vas tú tan deprisa cacho perro ande vas tú tan deprisa tú qué intrusos vaya vaya parece que hay invasión pues muy bien vaya 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 vale bien nos colocamos por aquí eh colecua intrusos bueno ah vosotros sois los intrusos ala 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 flipaos que sois unos flipaos oh no aú aú y en un futuro ya tendremos incluso quizá tema de contador de muertes y demás como teníamos al principio de la serie pero ¿dónde vas tú tan contento? ¡eh, eh, eh! sí, sí, lo que tú te hagas anda ya, venga no me gusta lo que suena por ahí detrás ¿dónde estás? míralo tienen otro ogro encadenado anda, fíjate tú pues nada a pechugar bueno ¿cómo está el patio hoy? por favor por favor qué sensible está todo el mundo hoy pues nada, oye está sensible la gente hoy no se les puede toser encima coño oye, oye, oye relajaos vamos a ver yo tampoco estoy muy fino pero no sé qué pasa aquí a ver, cido un momento yo no quería hacerlo pero tú me has obligado tú te metes conmigo pues yo me meto con tu perro ¿ves? ya está y después te mato a ti ya está se acabó la tontería por supuesto que hay más a ver qué pasa por aquí me cago en la leche oh, oh vale espérate oh, oh spoiler espérate espérate primero vamos a ponernos más o menos a salvo creo que va a ser lo mejor uh claro y pensar y pensar que he acabado pidiendo de ayuda esto es una locura las cosas se han puesto serias por aquí eh ya espérate espérate un segundo soy una sombra ostras que son dos espérate un momento ¿y tú? bueno madre mía oye esto no lo esperaba yo esto no lo recordaba yo madre mía eso sí que es una verdadera trampa sé lo que voy a hacer si es que hay que usar a veces la cabeza vosotros no habéis oído lo de que vale más manía que fuerza pues eso amaña que fuerza pues eso y hay que usar un poco la inteligencia en este caso chao chao chicos ya me encargaré de vosotros luego ahí está eh colecua mira vale para empezar por aquí claro si yo sabía que había otro modo de entrar primero de todo primero de todo primero de todo oye que yo no soy tu enemigo eh desagradecido luego me encargo de ti salao tú no te preocupes fucking mah sí sí vamos 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 d después vamos 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 En fin, refrescame la memoria A ver, tú Mira Voy a ir por ti, pero Porque me das pena A ver, un momento Relájate Eh, 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 eh Te me calmas Pues no se calma, ¿no? Bueno, por lo menos Ahora sé qué hacer Ya, golpe mortal colgando De un saliente Me parece a mí que con el ogro de ahí abajo No me funciona ¡Hola! Por Dios ¡Buenos! ¡Buenos! Y tú, que estás atontado Anda, que me he enterado de que esto te duele Tontorron ¿Te parece a ti que el mierda es este? Una pedazo de leche ¡Mierda! ¡Uy! ¡Sí, hombre! ¡Uy! ¡Au! ¡Sí, hombre! Que te lo has creído tú eso ¡Au! 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 Pues nada ¡Qué bien! ¡Qué ilusión! Ajo y agua Compañero ¡Mierda! Podría haber funcionado Pero no Podía, pero no ¡Mierda! 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 Sí, hombre ¡Hala, sí! ¡Claro que sí! Bueno, ahora sabemos que le podemos saltar encima Eso nos quitará una de encima Y la otra Pues, a ver No sabía que se podía hacer, la verdad Y eso Y eso que la otra vez que me lo pasé Fue hace poco, o sea Me sorprende Espérate, que me quiero reír Vaya, pues, ¿no? ¡Funciona! ¡Toma! 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 Tú te me calmas, ¿eh? ¡Hala! Ya está, se acabó la tontería. Toma ya. Esta tontería se habría acabado mucho más rápido si hubiera sabido que podía hacer el ataque con salto. También os lo digo. ¡Anda! Todo por una adamantita. ¡Qué bien! ¡Eh, eh! ¿Os calmáis? ¡Hasta luego! ¡Ah! Pero esta... ¡Ah, no! Vale. ¡No! ¡Nyaka, nyaka, nyaka! ¡Ahí está! ¡Por aquí está habiendo hostias, eh! ¡Sí, chicos! ¡Tiempo de miedo! ¡Sí! ¡Daros la vuelta! ¡Que verás qué divertido! ¡Tsch! ¡Tsch! ¡Ya está! Pues nada, vamos a ver Ahora ¡Qué mono! ¡Hala! ¡Venga! ¡La patada más grande del mundo! ¡Uh! No te preocupes, que vuelvo a subir ¡Qué manera de bajar! Espérate ¡Adiós! Gracias por jugar ¡Shh! ¡Tú también! ¡Tú también estás con las pataditas! ¡Tú también estás con las patadas! ¡Joder! ¡Eh, eh, eh! Espérate La batalla la hacemos justa para los dos Adiós con el corazón, que con el alma no puedo Vale, vamos a ver que habilidades nos podemos equipar Que tenemos ahora cuatro Entonces tenemos salto shinobi Que me da un poquito igual Arte de combate aéreas La acelerón sombrío quizá después Me vas a obligar, de verdad Pues nada Bueno, bueno, por lo menos eso Eso es Esto es otra cosa Vale, porque este ataque Yo no digo nada Pero es bastante útil No para ahora, pero lo será Vale, vamos a ver ¡Gracias! Este intentador no echar un vistazo ¡Ostras! ¿En serio? ¡Que conste que no has empezado tú! Y estos sin enterarse de nada, están ahí hablando del tiempo o yo que sé ¡Ya están! ¡Buen tiempo, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Te me calmas un poquito! ¡Te me calmas un poquito! ¡Venga! ¡Gracias! 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 A ver, cabroncete A ver, cabroncete Cuando hablaba de una batalla pesada No me refería a ti, eh Que lo sepas, compañero Ala, sí, venga Más veneno Eh, ¿cómo era? ¿Dónde está el...? Quizás la medicina atópica puede valer ¿Tú sabes qué? 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 Vale, vale, con una vez fue más que sufrir Espérate, que voy a estar a mudar, hombre Que mal he educado Joder Pues nada Bueno, pues lo menos ahora sabemos cómo luchar solo con uno o que tal ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí, hombre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué bien! 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 ¿Qué está pasando? Espérate hombre, dame un poco de cuartelillo 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 Espérate un momento Que aún te puedo humillar una vez más Ah, mira, aquí estoy Gracias Por poco se me olvida Eso es, ahora sí Vale Porque para esta batalla La vamos a necesitar Este verano te vas a enamorar Un momentito Que reviso Vale Este verano te vas a enamorar Te vas a enamorar Sí, sí, sí A ver qué encontramos por aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oí sobre vuestra muerte Pero aquí estáis ¿Qué andáis tramando, búho? Ojo El papa Jamás haría algo así Ya, ya Mi señor Debo pediros que me acompañéis Este viejo búho solo tiene un deseo Proteger al descendiente celestial De los que anhelan su preciada sangre Y bien El acervo del dragón también nos ha seducido En ese caso no hay más que hablar Podéis marchar Lo haría, mi señor Pero Estas vistas me fascinan Me gustaría contemplarlas un poco más Me iré en cuanto me sacie ¡Qué cabrito! Estaba vivo El papa estaba vivo Pues nada Ahora nos toca una elección muy importante Entonces Bueno Creo que sé lo que voy a escoger Así que Papaito Qué grande eres, por cierto Cabroncete Madre de Dios Padre Padre Y pensar que seguíais Con vida Tal fue mi designio Pero lo mismo podría decir de ti Pensé que habías muerto aquella noche El descendiente celestial Me trajo de vuelta Eso es ¿Qué? El descendiente celestial La sangre del dragón debe ser mía Padre Ahora lo ves Recuerda la primera regla del código Como tu padre Te ordeno que abandones a tu amo A partir de este momento Ya no es tu amo Dejar al descendiente celestial Escúchame Lobo Obedece a tu padre Y abandona al descendiente celestial Los cojones Los cojones Que te los has creído tú No puedo hacer lo que pedís ¿Qué? Un shinobi Que demuestra Compasión Es inconcebible Qué espectáculo tan patético Eso sí que es patético Eso sí que hace ¿Pero por qué? ¿Por qué no entiendes la voluntad de tu padre? ¿Has olvidado el código shinobi? Un código debe dictarlo el propio individuo Es lo que he elegido Dígase Tal y como hizo mi señor Hijo de puta Míralo ¿Hijo? ¿Oye? Has madurado Un poco al menos ¿Cómo prefieras, joven lobo? ¿Se va a liar? Silencio Llevábamos tiempo sin hacer esto, con todo Momento Esta batalla es un asco Para mí, por lo menos ¡Quieto! Ahora entiendo por qué me costaba tanto ¡Uf! ¿Cajos? ¡Vamos! ¡Vamos! Vosotros fijaos la de daño que hace el cabrón No es que sea difícil, o sea Es repetir todo el rato lo mismo Pero Es un coñazo Y eso me anula la capacidad de curarme Que lo sepáis Y eso me anula la capacidad de curarme Hmm Yeah Pero en si no es una batalla difícil Es pesada Pero no es difícil Muy pesada Muy coñazo Pero no es difícil Venga Mierda Eso no es bueno Veis, ahora no me puedo curar Y yo no conozco modo de hacer esta batalla más ligera Eh Eh, hola Bien Esta batalla es complicada Seguramente no hable mucho Es que Es de concentración Entonces ¿Qué tal? Gracias por pasarte Quieto Esta batalla es un coñazo Un batallazo como esta En las que no me gustan Y tiene dos fases Me cago en la hostia Es que Si, claro Si, claro Venga Au Como estas tu Hala Tiene dos fases Ahora Tiene tres El 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 bien, ya queda menos venga venga, ya está que entiendo por qué esta batalla es tan dura pero vamos, que eso no significa que me tenga que gustar papá, no quieto sí, hombre venga y después queda otra fase me quiero cortar las frenas por Dios lo que me gustaste la primera vez, cabrón primera fase con servida espera por favor ay, espérate un momento tú también uff, qué calor vale, Neko se ha ido qué lástima vamos, creo que se ha ido ay, esta batalla es que bueno, luego comento los detalles pero vamos uno dos y tres míralo idiota no se te veía venir ni pizca segunda fase igual que la primera pero con veneno me cago en todo un momento no tengo medicina atópica qué coñazo ¿y yo qué hago ahora? ¿eh? bueno, bueno por lo menos eso ¿eh? ¿eh? ¡Hum! Vale, aquí sí que la vamos a usar porque si no esta batalla va a durar para siempre. ¿Que podría haberlo hecho en la primera fase? Sí. ¿Lo he hecho? Pues no. ¿Qué coñazo con el veneno, colega? ¿Ves? Ya lo estoy cagando. Lo único que me haría falta es repetir la primera fase, entonces ya me cuelgo. ¡Vamos! 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 En total no tengo curaciones. Si me lo hago en la primera, para la próxima vez que haga directo regalo suscripciones. Lo prometo. A ver un momento. ¿Dónde está arroz? Eso sí, yo no he dicho nada de temas de curación, eh. Pues ala. Muere cabrón. La muerte de una sombra me has enseñado bien. Ese es mi hijo. Pues nada, la próxima vez regalo suscripciones, ahora que están más faratitas. Madre mía. Esta es la batalla que decía. Esta. Ahora os comento. El gran Shinovibuo era el padre adoptivo del lobo. Sí, sí ya. Rama aromática, aunque ha visto días mejores. Madre mía. Madre mía. Seca del siempre flor. La arrancó el padre del lobo. Ya sabemos quién fue el cabrón que la arrancó. Bien. El siempre flor es un cerezo, así que desborda nostalgia. Puede que Takeru la observase cuando estaba florida y que le recordase a su hogar. Ingrediente del incienso que necesita el descendiente celestial para el abandono de la inmortalidad. La robó este cabrito. Tenía sus propios intereses. No era... No era muy majo que íbamos. Vale. Lo hemos conseguido. A la primera. No me lo creo ni yo. Pero... Lo hemos conseguido. La gran ambición del gran Shinovibuo era conseguir el poder del acervo del dragón. Ha llegado la hora de que su auténtico nombre resuene por todo Japón. Todo por su ambición. Su auténtico nombre. Y cuál es su nombre. Bueno, da igual. La cosa es que el búho también quería la inmortalidad. Entonces... Teníamos para elegir. O nos unimos a él. O buscamos el abandono de la inmortalidad. Y... Esas cosas. Habernos unido al búho. Habría significado traicionar, por supuesto, a nuestro señor. Como ya os podéis imaginar. Y a Emma y a todos los que se han preocupado por nosotros. Y digamos que la cosa no habría acabado... Especialmente bien. Sin embargo, pues nosotros... Bueno... Hemos sido... Hemos sido fieles a... Hemos roto el código de hierro, pero... Nos hemos permanecido fieles al... A nuestro señor. Eh... Si hubiéramos elegido el otro final, habríamos tenido el... Bueno, el otro... La otra elección habríamos sacado el final malo. Y no digo yo que a lo mejor no lo hagamos en directo, pero... De momento vamos a sacar el final bueno y ya está. Porque sí, este juego tiene varios finales. Así que... Eh... ¿Qué nivel estamos en el nivel 1? Eh... Vamos bien, vamos bien. Ya puedo desactivar esto. La verdad es que se me ha dado mejor la segunda batalla que la primera. Por cierto, ¿quién hay en directo? Halloween... Pues a lo mejor... Yo que sé... La otra persona que me está viendo, que me acompañe después... Oye... Eh... ¿Hola? ¿Cómo es? Ah, vale. Sí, claro. Tiene sentido. Pues ya está. Me alegra que estéis aquí, Maese Lobo. Maese Lobo... Parece que... Tenéis el ceño. Por favor. Adiós. Lo lobo. Me alegro de volver a veros sano y salvo. Y el búho. Vaya asusto. Lo he matado. Lo siento. Lord Curo. Lo siento mucho. Y es lo que debía hacer. Lobo, gracias. Mi padre tenía esto. ¿Esta lama es del árbol de siempre, Flor? Ya veo. No tenía el búho. Sí, ya falta menos para obtener incienso del manantial. Sí. Sí, eso es, Lobo. Mi señor, tengo todos los ingredientes para el aroma. Oh, ¿es eso la piedra para el incienso del manantial? Sí. Qué forma tan peculiar. Sí, le habían dedicado una especie de altar. Justo como escribió Lord Takeru. Sí, también había una inscripción. Una ofrenda nupcial de dulce aroma, escrita en el altar. ¿Nupcial? ¿Alguien se estaba casando así? Qué clase de lugar era. Estaba en una cueva, tras una puerta de roca maciza. En ese caso, ¿a dónde se dirigía la procesión nupcial? Es imposible saberlo, supongo. Dulce aroma. ¿Mhm? Lord Kuro. Puede que ese lugar sea la entrada del reino divino. Entiendo. Dulce aroma. Es decir, envuelto en el incienso del manantial. Podría estar refiriéndose a eso. Podría. Como poder, podría. Me alegra que estéis aquí, maese lobo. Anda, evete esto a mi sal. Que aproveche. Os he traído saque. Vaya, es muy generoso por vuestra parte. Acepto. Delicioso. Como médico, puedo usar el saque para otras cosas. Además de para beber. ¿Para purificar? Sí. También es útil para quienes no toleran bien el dolor. Curioso. Cuando era niña, no podía soportar cómo olía. ¿Lleváis trabajando como médico desde que erais una niña? Sí. Quería serle de utilidad a mi mentor. El maestro Dogen. Competía con otros alumnos para tratar a los pacientes. En aquella época, las heridas de flecha y de espada eran de lo más común. Entiendo. ¿Qué sucede? No es nada. A veces, también venían Shinobi a que los curásemos. Una vez hubo un paciente algo difícil. ¿Difícil? ¿En qué sentido? Hablaba muy poco. No sabía dónde estaba herido ni cuánto le dolía. No tenía ninguna información. Era desesperante. Ya veo. ¿No os resulta familiar nada de esto? ¿Qué? No, nada. En absoluto. Adiós. Adiós. Vale. Pues. Veo que se ha reincorporado alguien. O se ha incorporado alguien nuevo. No lo sé. En todo caso. Recuerdo que me habían pedido. A ver. A ver. Profundidades. Recuerdo que me habían pedido los ojos de una carpa que está por aquí. Así que vamos a hacer caso. A ver. A ver. A ver. Vale. Vale. Vamos a ver qué cositas hay por aquí en el mundo submarino. No. Hombre. Es verdad. Es verdad. Ahora podemos pescar. Hacer pesca submarina. Vale, pero por aquí parece que no Por aquí parece Aquí tiene que haber cositas interesantes Sí, pero no hace falta que te cures Un monedero, otro monedero Una trucha Anda, mira Lo que yo decía Los ojos rojos de la carpa Carpa que vivía en el pozo de la aldea Mibu Tiene los ojos rojos Las carpas de ojos rojos no pueden convertirse en amos Aunque se las considera criaturas incompletas Que no tienen el número ideal de camas Se dice que sus ojos son eternos El investidor azordo y un de la mazmorra abandonada Quiere estos ojos para mejorar su procedimiento Ya, ya Vosotros fijaos que siniestro esto de las personas que están aquí Madre mía Joder, que susto me ha pegado esta Que te crees tú que te va a salir de rositas Después de pegarme un susto Vosotros fijaos La gente de ahí Madre mía La gente de ahí va con mucha ansia Ahora no os acercáis Hay capullos Ahora no, eh Ahora no Vale Vamos a volver a ver Si por aquí hay más cositas De hecho Ahora que lo estoy pensando Pensemos Pensemos Think, think Think, think Si me ocurre otro sitio Que replicar Viajar Templo Sempo Vamos Primero Vamos a ver Como le va A la niña Hola Hola, niña Shinobi del Descendiente Celestial Sois bienvenido aquí Shinobi del Descendiente Celestial El arroz ha crecido bien Extended la mano Por favor Bendecidnos con una generosa cosecha Gracias Gracias El arroz Es muy valioso Volved cuando necesitéis más Gracias Adiós Shinobi del Descendiente Celestial Que la cosecha sea abundante Allá donde os lleve el camino Muchas gracias Vamos a hacer una cosa Viajar Al Templo Sempo Y si no recuerdo mal Verás tú Vale Aparte de que por aquí parece que hay mucha agua Pero no es eso lo que me interesa ahora mismo Pero me interesará más adelante Sí, vosotros tranquilos Esta vez Los dejaré tranquilos Muy tranquilos Hasta los fichos pueden estar tranquilos ¿Y este? Frutas de la serpiente Y la solo fruta Sí, sí, luego te doy tu arroz Pero primero Aquí es donde tenemos que estar Verás A ver si A ver si me sale A ver, a ver, a ver A ver cómo va el tema Pues no recuerdo yo Cómo iba el tema Mira A ti si te mato Por si las moscas No recuerdo ¡Suscríbete! 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 ¡Hasta luego, maricarme! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Encima que yo estoy en plan pacifista hoy con vosotros. Qué desagradecíos, oye. Pues os matan las mascotas que tenéis por aquí. ¡Suscríbete! 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 ¡Hala, hala! Sí. ¡Claro que es... ¡Suscríbete al canal! ¡Qué desangra acá! Sí, sí, yo precisamente estoy buscando dónde está la marioneta. ¿Dónde está la marioneta? ¡La marioneta! No recuerdo que estuviera por aquí, pero vamos a ver. De hecho... ¿Qué más da? No recuerdo. No recuerdo. Vale. Vamos por aquí. Sí, si es que yo recuerdo. Voy a dejar... Templo Sempo... Templo Sempo... No recuerdo que estaba por aquí. Vale. A mí me suena de que estaba por esta zona. Y me acabo de meter una... Una... ¡Anda! Mira. Exactamente. Y ahora vamos por aquí, ¿verdad? Mira por aquí. Sí. Así. Yo jáeni... Esténtro... Estén at ס colder wafe. Estén atast堤... Empezando... MantenING... Lo mismo me he confundido. Tengo un mal presentimiento. Tengo un mal presentimiento sobre todo esto. Ah, mira. A ti era el que te estaba buscando, cabroncete. Un momento. 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 Ahí está Eso es Ecolecua Exactamente Y diréis vosotros ¿Para qué hemos hecho eso? Pues lo vais a ver enseguida Y ahora ¿Por dónde era? Exactamente Exactamente Vamos por aquí Cogemos este Objetito también Magnetita Y si vamos por este camino Sigilosamente Cueva del Valle sumergido Estos Esto del valle sumergido Debería sonar, ¿no? Pues fijaos Fíjate tú Qué cosas ¿Vosotros sabéis lo de Lo de que la venganza Se sirve fría? Pues eso Fíjate tú Qué cosas Tenemos aquí Una serpiente Ya acabamos Con una Vamos a acabar Con la otra ¿De acuerdo? Alejo Adentro A tomar por culo Ya tenemos el seco Y ya tenemos las frescas El corazón Con forma de kaki Y de la serpiente gigante Eh Bueno Lo mismo Ya tenemos los frutos De la serpiente Yujuu Lo siento bonita Pero es lo que hay Tú me jodes a mí Y yo te jodo a ti Así de claro Uh Cota de sangre Del dragón Y otra figurita Tizo Empuesta Miam Qué rico Qué bien Pues nada We did it Ala Se siente Y ahora podemos irnos Por aquí abajo Y ver Qué cositas Nos esperan Un monedero Abultado De abulti De abulti De abulti Dulce de gachín Y diréis vosotros Para qué queremos Que parece la serpiente Pues Ya lo veréis D O Lo Luego también había Eso mismo Vale Bueno, que leche Podemos coger Esperad Solo tengo una figurita de estas Yo creía que tenía dos A lo mejor ha gastado la otra Y ni me doy cuenta De hecho hay dos sitios a los que Hay unos cuantos sitios A los que tenemos que ir Vamos a hacer lo siguiente Tempros Vamos a hacer lo siguiente Efectivamente Al agua patos Esto es lo que estoy buscando Exactamente Un libro sagrado Sobre la iluminación Para la niña celestial De las aguas rejuvenecedoras Llevo una era bendecido Por el gusano Bueno, bendecido No morir es recorrer El camino eterno A la iluminación Y por tanto Debo alcanzarla Para comprender Por qué no puedo morir Se dice que el dragón sagrado Vido No de occidente Pero yo me pregunto ¿Cómo se me acabó Otorgando el gusano? A lo mejor Bebiste lo que no tenías Que beber Compañero Y una cuenta de oración Genial Inventario Inventario Que simpaticos Que sois Coño La madre Que te parió Verás como se acerque otro Que se acerque otro Gracias. Ah, pues espérate, si hay que pedirle más a Raúl se le pido. ¿Está fiel? Ah, está dormida. Shinobi, el descendiente celestial, esperaba vuestro regreso. Ya, echándote una siesta, ¿eh? Anda, toma. Esto es para vos. ¿Qué es? Encontré una nota que decía que os diera esto. Gracias, lo acepto. ¿Qué sucede? Su dueño, no soy capaz de perdonarlo. Tomad este arroz. Gracias. Bendecidnos con una generosa cosecha. Además, arroz, anda... dame, dame. Os estoy agradecido. De nada. El arroz es algo valioso. Recordad masticar bien antes de tragar. Gracias por la visita. Este me lo voy a comer delante de tú, para que veas. ¿Dónde está? Arroz. ¿Dónde está el arroz? ¿Qué rico? Si no vi el desesperado. Esperaba. Lo siento. El arroz. Os daré. Gracias por la visita. ¿Y ahora? ¿Y a este a qué le pasa ahora? Me alegro de veros. ¿Qué sucede? No es nada lo que importa. Un momento. No tenéis buen aspecto. Descansad. Sí. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué? ¿Puedo traeros algo? Pues... me gustaría... comer un kaki. Muy bien. Pues toma un kaki. Anda, toma kaki. He encontrado un kaki. Vaya. ¿Me habéis traído un kaki? Sí, toma kaki. Gracias. Es dulce y delicioso. Bien. Espero que le hayas dado el kaki. Extended la mano. Pero... No tengáis miedo. Extended la mano. Muy bien. Una generosa cosecha para vos. Gracias. Os doy gracias. Shinobi del Descendiente Celestial. La cosecha es abundante. Gracias al kaki que me disteis. Os pido que también le deis al Descendiente Celestial del Acervo del Dragón. Voy. Lo haré. Sí, sí. Arroz para curo. Bien. Fíjate, envuelto y todo. Qué bueno. El arroz es valioso. Mi único deseo es que el Descendiente Celestial del Acervo del Dragón se mejore. A curo le complacerá recibirlo. Le complacería recibirlo. Pues muy bien. Vamos a darse el acuro. ¿Cuánto tiempo llevamos? Dos horas ya vamos a estar poquito tiempo, creo yo. No sé, ya veremos, a ver. La verdad es que yo no estoy mal así, así que... Podemos estar más tiempo. De todas maneras, estoy yo solito aquí, así que... Porque, bueno, el otro espectador que me esté viendo no está diciendo nada. Así que como no se queja, vamos a seguir. Hola, muchachos. Hola, muchachos. Lobo, has vuelto. Así es. Os he traído algo de oscuro. ¿Algo para mí? Tomad. Toma, toma. ¿Esto es arroz? Sí. La niña celestial del templo Sempo me dijo que os lo entregase. ¿Ah, sí? Se lo agradezco. Este arroz parece bueno. Los granos brillan. Sabe dulce al morderlo. ¿Morderlo? Lobo, el arroz está mucho más rico hervido. Mi señor. ¿Así que te gustan los dulces? Yo como cualquier cosa. Oye. Lo que significa que no te desagradan, entonces. Oye. Voy a preparar algo que te va a gustar. ¿Algo que me va a gustar? Tendrás que esperar un poco. Oye. Pero bueno. Pero bueno, ¿qué confianza son esas? Que come de todo. La madre que te parió. Siento haberte hecho esperar, lobo. Venga. Extiende la mano. Mi señor. Qué buena pinta tiene eso. Ola de arroz dulce que hizo curo con el arroz de la niña celestial. Recupera vitalidad y postura de forma moderada a lo largo del tiempo. Una vez cuando el lobo estaba muerto de hambre, su padre le dio una bola de arroz sin mediar palabra. Estaba delicioso. Esta probablemente sea igual de buena. Bueno. Son bolas de arroz dulce. Las he preparado con el arroz de la niña celestial. Pruébalas. No seas tímido. Alguna te habrás comido tú, ¿no? No me des a mí todo, que eso era para ti. Está muy buena. Sí, sí que lo está. ¿Te gustó la bola de arroz? Sí. Estaba deliciosa. Seguro que sí. Me gusta preparar dulces desde que era pequeño. Siempre me colaba en la cocina de la hacienda Girata. Quizás un día pueda abrir una casa de té si tengo tiempo. El niño nos ha salido mariposo. El niño nos ha salido mariposo. Lobo. Lo hemos conseguido. Cuando tengamos el incienso del manantial, podrás perfumar tus ropas con él. Bueno. Coloca todos los ingredientes en el quemador de incienso. Como deseéis. Pues te vas a esperar, muchacho. ¿Y tú? ¿Quieres arroz? Me alegra que estéis aquí. No quieres arroz. Adiós. Adiós. Viajar. ¿Le disteis el arroz al descendiente celestial? Sí. Sí. Hizo bolas de arroz con él. ¿Las hizo el descendiente celestial del acervo del dragón en persona? Estoy toda mojada. Probé una. Estaba muy buena. Me alegra oírlo. ¿Quieres otra? Ya veo. Es el descendiente celestial del acervo del dragón, pero no deja de ser humano. ¿Pero qué dijo? Lo que quiero decir es que seguro que también tuvo sus dudas sobre acabar con su inmortalidad. Y aún así, escogió ese camino. Hay algo que quiero preguntaros. Shinobi del descendiente celestial. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Kuro. Lord Kuro. Lord Kuro. Un bello nombre. Me gustaría conocerlo algún día. ¡Madre mía! ¿Cómo están las hormonas? Shinobi del descendiente celestial. Sois bienvenido aquí. Dame más arroz, anda. Lo siento. Shinobi del descendiente celestial. El arroz. No. Os daré más. Pues toma más kaki, pati. He traído un kaki. Vaya. Come. Sí. Lo haré. ¡Se pasa! ¡Nasha! Sí, come kaki, come. No hay nada como un kaki. Es lo más delicioso. Ya veo. Y eso que tú no te has comido ningún tema. Adiós, Shinobi del descendiente celestial. Que la cosecha sea abundante allá donde os lleve el camino. Y eso que tú no has probado los zurums. Las tortillas de patata. ¡Ay! Me está entiando. Ostras, que se ha ido. Oye. Oye, que se ha alargado. Que se ha pirado. A ver si aquí. Mira dónde está la pillina. No sé qué estás. No. No quiero perderlos. No los vas a perder. Pero si escojo el camino de devolver el acervo del dragón, puede que tenga que abandonaros a todos. Gracias por vuestras amables palabras. Amigos, escuchadme. En realidad, es muy amable. Me dio esto. ¿Hola? Shinobi del descendiente celestial. No os he oído entrar. Gracias a vos. He podido tener una profunda conversación con mis amigos. ¿Con los niños de las aguas rejuvenecedoras? Sí. Me gustaría hablar de algo con vos. Creo que no deberíamos intentar acabar con el acervo del dragón. Sino devolverlo a su legítimo lugar. ¿Su legítimo lugar? Eso es. El acervo del dragón fue... Liberado de su patria y llegó hasta aquí. A Japón. Su poder nunca debió existir en estas tierras. Hasta que hagamos algo. Seguirá corrompiendo las vidas de quienes se encuentren con él. El acervo del dragón. Y quienes guardan relación con él. Lo correcto sería que volviesen a casa. Al oeste. Donde nació el dragón divino. Sin embargo... Hay un problema. No estoy segura del destino exacto. ¿Quién lo sabría? Quizá el sumo sacerdote del templo Senpoh. O... ¿Quién es? Es el fundador del templo Senpoh. Me pregunto qué edad tendrá. Se encuentra en la cueva estrecha. Cerca de aquí. Shinobi del descendiente celestial. ¿Sí? Este camino... No es como el que busca acabar con la inmortalidad. Y no deseo imponeros mi opinión. Si deseáis retornar el acervo del dragón a su lugar. Quizá debáis buscar al sumo sacerdote de Senpoh. Lo pensaré. Lo harás porque lo llevo yo. Es decir, ¿suscríbete al dolor? ¿Verdad? Muy bien Templo seco Y nos vamos aquí al salón principal Hasta luego Y nos vamos aquí Y nos vamos aquí Y nos vamos aquí Vaya, hay un cadáver Eso no es buena señal Tampoco es que me sorprenda de todas maneras Era este hombre, ¿verdad? Sí Capítulo sagrado El regreso del dragón Pasaje sagrado en el camino de la iluminación Inmortal Rezo por el retorno del dragón Inmortal Esperemos una era Esperemos una era para que el descendiente celestial Asimile las frías lágrimas del dragón Para que el nido consuma las dos frutas de la serpiente Exactamente Exactamente, que el nido perdure y le sirva de refugio para garantizar su retorno a occidente No sé vosotros, pero yo me he enterado perfectamente Tenemos que entregarle los frutos de la serpiente O sea, las tripas de la serpiente Dicho de otro modo Ah, anda ¿Esto ya lo había abierto o no? Ah, pues no Enseñanza esotérica del Senpo Libro de secretos que permite aprender habilidades del estilo Senpo En el templo Senpo dominaron las artes marciales en pos de la virtud Creían que los puños y la disciplina eran esenciales para derrotar a los enemigos de Buda Sin embargo, se obsesionaron con la inmortalidad Corrompiendo sus enseñanzas y estilo de lucha O sea, una serie de habilidades de artes marciales Para que lo entendáis Gragea Agarto Hola bonito Tú no te me escapas Por aquí no habíamos venido Qué raro Bueno, no importa Hermanos Queridos hermanos Me está facilando todo a mí Bueno Joder Y se Y se lanza y todo El cabrito este Gracias por dejarme pasar ¿Vale? ¿Vale? No 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 que os lo ibais a comer vosotros vale entonces tenemos que volver a normalmente el templo de su lado si lo mismo da ya ha a la santa santo sinóvid el descendiente celestial os habéis reunido con el sumo sacerdote del templo más o menos que no son caquis para el descendiente celestial de ese modo sería posible devolver el acervo del dragón a su tierra yo me convertiré en ese nido ¿estáis segura de esto? por supuesto yo soy la única niña celestial superviviente de las aguas rejuvenecedoras la muerte no me hallará con facilidad sinóvid el descendiente celestial si deseáis seguir el camino que devolverá el acervo del dragón a su lugar debéis traerme dos caquis de la serpiente ¿por dónde empiezo? dicen que el hígado de las serpientes gigantes es rojo como los caquis sí, sí, ya los tengo pa' ti sinóvid el descendiente celestial ¿habéis conseguido los dos caquis de la serpiente? sí, es que soy un adelantado sí los he encontrado esta tonalidad tan roja justo como esperaba son tripas el caqui es un símil adecuado ¿de verdad vais a comeroslos? por supuesto al hacerlo me convertiré en el nido que devolverá el acervo del dragón a su hogar sin embargo no sé si puedo comerlos en vuestra presencia volved después os lo ruego sí, no creo que sea muy agradable ya te lo digo yo pero oye vaya por Dios oye oye tú también que eres muy guayas pues nada creo que ya no no era descansando viajar pues yo que sé mira vamos a ir consiguiendo cositas total no creo que no creo que pase nada de hecho inventario inventario creo que en el a ver castilla sí ah mira sabía yo que tenía teníamos cosas que hacer espérate vamos vamos hoy no ha habido mucha acción pero con el búho tengo más que de sobra la cosa es y tú y tú el de relevo sigues ahí haciendo el indio pues muy bien luego pasará lo que pase bueno ¿y a ti qué te pasa? tú también estos síntomas acaso tengo la dracogripe como me he contagiado vos sois no puede ser eres un exagerado vale vale espérate un momento verás tú que rápido te curas venga ya está y aquí no ha pasado ni media ves como nuevo ala a que te sientes mejor yo también debo ir a la sala que operaréis cumplido mi maestro yo también debo ir a la sala mi maestro y si ahora descansamos supuestamente pero solo supuestamente ¿qué es para él? maestro si tuviésemos un samurái fuerte y bien entrenado como él si podría funcionar prepáralo todos si voy a preparar el agua rejuvenecedora uy la gloria de ajía comentemos aprendí si maestro pues mira que estos que tienes aquí no me dan buenas vibraciones ¿eh? vale 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 que ya no he riao que me dices que sucede para vos joder que bien anda toma joder joder pero que agradecidas podremos seguir maestro esto va a acabar muy mal pero muy mal que por cierto que por cierto todo este tema de descansar es para que pase el tiempo y podamos y podamos continuar y podamos continuar en esta quest o misión dámalo dámalo como queráis Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¿Tú no sabes lo de que todo tiene solución en esta vida menos la muerte? Pues eso. ¡Anda! ¡Mira! Y aquí tenemos el bicho que hemos ayudado a crear. ¡Pues! ¡Y revienta que da gusto! ¡Gracias! Podemos sentirnos todo lo culpable que queramos, pero eso no va a cambiar lo que hemos hecho aquí. Bueno, de verdad. Lo ha puesto más potente, ¿verdad, amigo? Pero no te preocupes. No me fastidies, ¿en serio? Pues nada. Ya luego tenía que servir el arroz. ¡Hala! ¡Hala! Ya está. ¡Hala! Sí, muy rico. Pero es que no sabéis el plot twist. Veréis, 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 que la cosa tiene aún más chicha. Ahora, veréis, voy por aquí, vuelvo a descansar. Y ahora, si volvemos para acá, si no recuerdo mal... ¡Anda! Fíjate tú, el médico está aquí. Ah, no. Todavía no. Pero estará. O quizás sí que está. No sé que estaba por esta zona. ¡No! ¡No, Gibran! ¡No, Gibran! Ella es la hora, pero estoy ahora. ¡No, Gibran! ¡No, Gibran! ¡No, Gibran! ¡No! ¡No, Gibran! ¡No, Gibran! ¡Gracias! Lo mismo he dicho Blood Twist antes de tiempo Lo mismo, sí Pero no os preocupéis, yo os lo enseño Para que no me toméis Por mentiroso Veréis Y doy de regreso Aceptar Malmorra abandonada Vale, eso significa que tenemos que Llegar hasta ahí por otro camino Me parece a mí ¡Hala! ¡Venga! ¡Hala! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pega buenas patadas, eh, colega. ¡Helo! ¿Has visto? ¿Sabe Kung Fu? La postura no es un constructo social. ¡Joder! Anda, anda, anda. Lo siento, maestro, os he fallado. Estás mal, colega. Estás muy mal de la cabeza. Esto es lo que buscábamos, esta tontería. Un bulto rojo y redondo hallado en el cuerpo de Do-Yun de ojos rojos. Otorga los ojos rojos y reduce la reacción ante ataques enemigos pero impide la resurrección. Tócate las pelotas. Do-Saku y Do-Yun eran el maestro y el alumno por antonomasia. Para buscar el yo ideal, solo hay que mirar en el interior. Y ahora sí que sí, lo vamos a dejar. Vale, solo hay una persona y en Twitch, ¿quién hay? En directo, ¿verdad? Pues nada. Lo dejamos que ya llevamos casi tres horas. Vale. Dejadme que compre una cosa ya. Bueno. En fin. Lo dejamos por hoy. Y ya os digo, en un capítulo yo creo que ya nos lo pasamos. Y ya está. Chaito.